Música Viejo barrio de mi ensueño El de ranchitos iguales Como a vos los vendamanes A mi me azotó el dolor Hoy te encuentro envejecido Pero siempre está mi sueño Barrio lindo y yo que soy Treinta años y ya mira que viejo estoy Mi barrio ruego, mi viejo amor Oye el corteo, soy tu cantor Escucha el ruego del ruiseñor Que hoy que está ciego canta mejor Busqué fortuna, lo llevo en prisión Plata de luna y oro del sol Valor de nido vengo a buscar Estoy rendido de tanto amar Barrio reo, campo abierto De mis primeras alianzas En mi libro de esperanzas Son la página mejor Fuiste cuna y serás tu cantor Vos le diste a tu cantor El alma de un sol El alma de un sol sol Que se murió de amor Mi barrio reo, mi viejo amor Oye el corteo, soy tu cantor Escucha el ruego del ruiseñor Que hoy que está ciego canta mejor Busqué fortuna, lo llevo en prisión Plata de luna y oro del sol El calor del nido vengo a buscar Estoy rendido de tanto amar